Música Digo decirte amor el cual yo te quiero Quiero demostrarte a ti que no soy fuego Ayúdate tras tu cariño y protección Te daré toda mi vida y mi corazón Si tú me lo permites, tú te verás en su cierre azul Conozcamos este mundo, su preso atribuyó Música En tus ojos puedo ver que tú también me quieres Tu boca le seré si tú me lo permites Déjame hacerte amor, sentirte que eres mía Quieres feliz, lo juro, serás con su vida Si tú me lo permites, que tú me lo permites En esta situación, conozcamos el mundo, su preso atribuyó Música En tus ojos puedo ver que tú también me quieres Y comenzaré si tú me lo permites Déjame abrazarme amor, sentirte que eres mía Que eres feliz, lo juro, serás con su vida Acabado con Parry, claro que lo hacíamos Vamos con más Música